a chupar, señores. Manden un mensaje, muchachos. Y se viene Mirenlo de Rupero. ¡Está chupando! ¡No te puedo creer, un gol! Este es el número uno de los Loopers, sin duda. Entraba completamente, solo el ocho. Ahora sí tenemos la repe, claro. ¡Miren, no! ¡Ay, Madre Santísima! Te quiere como una